Yo conocía a Dios desde mi perspectiva, pero no a profundidad. Mi mamá siempre escuchaba la radio Nuevo Tiempo. Fue a partir de ellas donde yo aprendo también a escuchar la radio. Los mensajes que pasaban ahí son muy motivadores. Fue mediante la radio los mensajes que daba cada pastor, donde fui yo aprendiendo a conocer más a Dios, a interesarme más por el estudio de la palabra de Dios. Con el pasar del tiempo me fui a Lima. No me iba muy bien emocionalmente, solía entristecerme muy rápido. Y es ahí donde conocí al que ahora es mi esposo. Él se vino a vivir acá. Formamos una familia juntos. No estábamos casados. No habíamos regularizado bien. Solo convivíamos, pero ya teníamos a nuestro primer hijo. Y mediante la radio, este es donde yo decido acercarme más a Dios. Siempre acompañada de la radio Nuevo Tiempo. Y con el pasar de los años decidí regularizar mi relación. Es donde ahí nos casamos y nos bautizamos. A veces salía con mis compañeros, amigos de trabajo, a veces a tomar un par de cervezas, de poder jugar, pero supuestamente para mí estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces de ahí llegó la pandemia, pude acercarme a Dios. Recién pude coger la Biblia. Sí tenía Biblia en casa, pero no la cogía. Entonces se recibió un estudio bíblico, que mi esposa y mi suegra lo recibieron. Pero yo todavía no. Yo seguí en mi mundo todavía. Entonces no quise apegarme a Dios todavía. Estuve casi como dos a tres meses, estuve así. Pero de ahí, bueno, me contó mi esposa, mi suegra, que ellos oraban por mí. Oraban bastante por mí. Entonces de ahí, poco a poco, yo me fui apegando más a Dios. Yo sentí que a partir de ese momento mi relación cambió, porque antes no nos entendíamos mucho. Claro, en toda relación hay discusiones, problemas. Pero ya no era como antes. Yo lo sentí así. Es que decidimos entregar nuestra vida a Dios, caminar junto con Dios y hacer la voluntad de Dios. Decidimos entregar la vida a Dios, nuestro matrimonio cambió. Tanto que conocemos a Dios estuvimos en discusiones, había discusiones siempre. Bueno, ahora hay, pero no es esas discusiones como antes las teníamos. Ahora las podemos resolver, vamos trabajando día a día con Dios. Aparte, en la radio también escuchamos cómo educar a la familia, cómo educar a nuestros hijos. Nos enseñas también bastante. Entonces caemos, pero siempre nos levantamos con Dios. Y en la radio nos ayuda mucho. Radio Nuevo Tiempo nos ayuda mucho porque nos hablan de la familia, cómo hacer las cosas bien, cómo también alimentarnos. De toda esa manera nos ayudó bastante también la radio Nuevo Tiempo. Y desde que hemos entregado nuestra vida a Dios, es distinta. Porque en cada, ya no es como antes de pronto, donde se presentaba algún problema y no le encontraba salida. Pero ahora como que hay una esperanza en un futuro. Gracias por ver el video.